En días anteriores, el equipo de Enlace Noticias publicó la historia de Albrecht Rodríguez, un hombre que requería la donación de una silla de ruedas y la asistencia médica para la intervención de sus piernas. Hoy se ha hecho realidad. Enlace Televisión, en conjunto con la Clínica Reina Lucía y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, le han cumplido el sueño a este hombre que tanto necesitaba para transportarse dentro de su vivienda. Este es el emotivo momento cuando la familia recibe la silla con tanta alegría. La Fundación Reina Lucía fue la encargada de llevarle esta felicidad de tener esta oportunidad una silla de ruedas. La Fundación Reina Lucía, para este caso, de acuerdo a lo que ya se ha conocido la situación del señor, está donando la silla de ruedas que requiere y toda la atención hospitalaria después de su accidente. Asimismo, la clínica ofreció la atención médica y ofrecida al paciente Arbein Rodríguez, donde se le realizaba una intervención con especialistas para lo que se le requería en su pierna. Ponemos a disposición todo el equipo médico y lo que nos plantean como parte inicial es que pues hacen un análisis de las heridas que trae el señor, le van a hacer unos análisis de laboratorio, unas placas de rayos X para determinar el estado y posteriormente lo va a ver nuestro cirujano. Sus familiares agradecieron todo el apoyo prestado a su hermano. Y especialmente a Llan C10 que me ha hecho estas entrevistas y le agradezco con todo el amor del corazón. Gracias por todo comunidad de Barranca Bermeja por colaborar. Le agradezco a todo el mundo que me haya hecho estas ayudas y que si siguen haciéndome las ayudas, yo les agradecería mucho. Arbein Rodríguez le dice a los barranqueños de buen corazón, mil gracias por las ayudas prestadas. Lo único que yo puedo decir es, Dios me les pague por la silla, la fundación de aquí de Reina Lucía, que eso es lo que se necesitaba y el apoyo que está dando la gente en el momento y todo eso. Enlace Televisión agradece al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja y a la fundación Reina Lucía por hacerle el sueño de realidad a este hombre que esperaba con alegría estas ayudas por más de un mes.